Hola amigos, somos Infernois y queríamos mandar un saludo a toda la gente que está viendo Rockbox. ¿Y qué tal? Yo cuando la escucho me toco los pezones. ¿Qué hay? Soy Ron. Yo soy Valeri. Yo soy Nitro. Y somos Infernois y bueno, pues un saludo a la cabaña del tío. Pues en un local como este, con menos caldo, con menos caldo. Porque vamos a empezar a desnudarnos y ya verás cómo se va a poner la prensa. Sí, porque estamos sudando la gota. Pero no lo veis, pero estamos empapadas. ¿Qué huevos os faltan? Bueno, os faltan, nos sobran. ¿Qué hay amigos? Somos Infernois, aquí Ron Holland. ¿Qué huevos os faltan? Hola, somos Infernois y queríamos mandar un saludo muy fuerte para la cabaña del tío Rock. ¡Llega! Que le sobran huevos. Hola, soy Isvaleri. ¿Qué hay, soy Ron? Hola, soy Isvaleri. ¿Nitro? ¿Qué hay, soy Ron? Hola, soy Isvaleri. Yo soy Nitro. Somos Infernois y bueno, pues un saludo a toda la gente del Rockbox. ¡Yeah!